Hola estudiantes, acá como les prometí el segundo vídeo para focalizar sobre la actividad optativa número 11 para darles algunos ejemplos y que ustedes lo puedan resolver satisfactoriamente. Bien, la actividad número 11 dice que tienen que leer el texto de Prieto y Formiga, envejecimiento y vulnerabilidad sociodemográfica, en el caso de Bahía Blanca, Argentina, que pueden descargarlo en el aula virtual de la materia. En primer lugar, les pide que operacionalizar la variable vulnerabilidad social, luego buscar la definición conceptual, establecer las dimensiones y los indicadores que consideren pertinentes para la medición de ese concepto y construir el índice correspondiente y por último codificar la variable vulnerabilidad social para ser usada en una futura encuesta. Bien, voy a ir al texto y ya de por sí el título nos brinda mucha información sobre las variables utilizadas en esta investigación. Por un lado, la variable envejecimiento y por el otro, vulnerabilidad sociodemográfica. Bien, el objetivo de esta actividad es que ustedes tengan la destreza de encontrar los conceptos trabajados en este proyecto de investigación concreto. Bien, acá las autoras primero hacen una explicación de por qué hacen esta investigación. Si van un poquito más abajo, en este subtítulo, aspectos conceptuales del envejecimiento, ustedes van a encontrar justamente el marco teórico elegido por las autoras para explicar la variable envejecimiento, ¿sí? También van a encontrar tres dimensiones de esta variable. Pero la consigna a ustedes les pide que trabajen sobre la variable vulnerabilidad social. Así que por el momento eso lo vamos a dejar. Van a ir hacia la página 4, no, sí, 4, y van a encontrar el subtítulo aproximación al concepto vulnerabilidad. Y aquí van a encontrar el marco teórico utilizado por las autoras en esta investigación en donde conceptualizan el término vulnerabilidad que ellas eligieron para el desarrollo de su investigación, ¿sí? Esta es una de las preguntas que ustedes tienen en la conseja. Así que leyendo atentamente esta parte en la página 4, ustedes van a poder encontrar el concepto que ellas utilizan. Bien. En el subtítulo, van hacia la página 6, en el subtítulo la medición de la vulnerabilidad, van a encontrar lo siguiente. Acá. El criterio más utilizado para definir estas condiciones es la satisfacción de necesidades básicas o la disponibilidad de un ingreso mínimo suficiente para satisfacer esas necesidades. Los índices de pobreza o de necesidades básicas insatisfechas cumplen ese propósito. Esto permite clasificar personas u hogares de acuerdo a un estándar de bienestar que acompaña las transformaciones de la sociedad en el tiempo. Y por acá, otro párrafo que es interesante, dice, a partir de las experiencias presentadas en diversos trabajos de investigación sobre vulnerabilidad social, las variables que aparecen como significativas por constituir aspectos relevantes para estudios empíricos de las características de los hogares son, y acá las autoras mencionan tres, ¿sí? Aquí aparecen las dimensiones de la variable vulnerabilidad. Para recordar, el concepto, ¿sí?, de vulnerabilidad es un concepto, como todos los conceptos, abstracto, ¿sí? Cuando lo relacionamos con una realidad, se convierte en variable. Y esa variable es un aspecto de la realidad que admite muchas características, ¿sí?, que son las categorías. Las autoras delimitan esta variable vulnerabilidad en tres dimensiones, capital físico, capital humano y capital social, ¿sí? Yo lo escribí acá en el archivo de Word. ¿Sí? Bien, pero estas categorías, a su vez, también se pueden dividir, subdividir en otras variables. Por ejemplo, el capital físico, si volvemos al texto, podemos leer qué dice. Tiene que ver con las condiciones habitacionales, variables y ambientales. Variables, tipos de viviendas, forma de tenencia, hacinamiento, saneamiento, infraestructura básica de servicios, bueno, etcétera. Estas son, esta variable capital físico, se puede, a su vez, subdividir o crear otra categoría, otra variable, ¿sí? En este caso, elegí capital físico y otra variable podría ser vulnerabilidad de condiciones habitacionales. ¿Listo? ¿Sí? En el capital humano, por ejemplo, acá tenemos, podríamos decir que otra variable podría ser vulnerabilidad educativa y de salud, ¿sí? Estoy hablando acá del capital humano. Y en capital social, podríamos decir que otra variable podría ser vulnerabilidad económica o de contención social. Pero me voy a detener acá en capital físico para darles un ejemplo contigo. Bien. Para encontrar los indicadores pertinentes para la medición de estas variables, tenemos que recordar que el indicador es lo que percibimos en el campo, ¿sí? Entonces, los indicadores es lo más cerca de la realidad, lo que veo, lo que percibo y podemos transformarlo en preguntas cuyas respuestas podremos luego codificar. En el caso de la variable capital físico y vulnerabilidad de condiciones habitacionales, algunos indicadores podrían ser el tipo de vivienda. Acá lo escribí. O de vivienda, de ladrillo, y a esto le vamos a poner un número para después luego ponderarlo para poder codificarlo, de chapa, de cartón, número 3, otros, número 4. Bien. Esos son indicadores, ¿sí? Lo que hicimos acá es agregarle un número para después luego poder codificar. En el caso de la variable vulnerabilidad de condiciones habitacionales, lo que se va a medir son las características de los hogares, ¿sí? Se va a medir cómo los hogares pueden dar respuesta a la vulnerabilidad, a la situación de riesgo. En el caso del que tenga una casa de ladrillo, tendrá menos situación de riesgo que el que tenga una casa de cartón. Bien. Estos indicadores nos llevan nuevamente a las variables. Y como les dije anteriormente, al colocarles un número, lo que estamos haciendo es codificar estos indicadores. Cuando encontramos indicadores quiere decir que sacamos conclusiones de una realidad. Conclusiones que en este caso son válidas para Bahía Blanca porque en esta investigación se hizo el recorte de ese universo. Bueno, este es un ejemplo para que puedan continuar y hacer el trabajo. Nos encontramos en el foro general para cualquier duda. Y bueno, espero que les haya servido. Les mando un cariño virtual y hasta la próxima.